Es la dieta del sentido común. No como en exceso, solo lo que quemo en un día. Mis alimentos son lo más natural e integral posible. Así consumo proteínas, grasas y carbohidratos. Jillian, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Me va muy bien. Emocionada por nuestra charla. Y al prepararme para esto, descubrí algo muy interesante sobre ti. Como alguien conocido por el fitness y cuya vida gira en torno a esto como lo que haces y amas. En realidad, no disfrutas hacer ejercicio, así que te gustan los resultados que obtienes, pero no el proceso. Así que, cuéntame más al respecto. No. No soy el tipo de persona que siente el ardor de la mejor manera con el subidón de endorfinas. No lo siento así. Es básicamente como unos buenos 30 minutos de infierno. Pero cuando termina, nunca me arrepiento. Y agradezco. Cuando voy al consultorio del doctor y me dicen que todo se ve increíble. Eso me hace sentir bien. Cuando estoy bajando por las pistas negras con mis hijos, eso me hace sentir bien, ¿sabes? Pero el acto de hacer estocadas no lo encuentro particularmente agradable, no. Volviendo al inicio de tu transformación física. De niño, lidiaste con sobrepeso y acoso. ¿A qué edad descubriste el fitness y cómo fue ese proceso? Empecé en el fitness a los 12 años gracias a mi instructor de artes marciales. Mi mamá salía con un hombre cuyos sobrinos practicaban karate. Me pareció genial. Me llevó a ver una clase. Terminé inscribiéndome y el resto, como dicen, es historia. Pero fue un largo proceso con el tiempo donde comencé a entender que el fitness es crucial. Al sentirte fuerte físicamente, te vuelves más fuerte en cada aspecto de tu vida. Me llevó mucho tiempo aprender sobre alimentación saludable y ganar confianza y respeto propio para creer en mi capacidad. Así es como todo empezó. ¿Cuánto tiempo te tomó? Mencionaste la confianza. ¿Cuánto tiempo te tomó antes de que empezara a mejorar y notaras una diferencia? Diría cerca de un año, honestamente. I'm sure, estoy seguro. Probablemente hubo muchos éxitos incrementales en el camino. Pero recuerdo uno bastante significativo. Diferencia o cambio, si prefieres. Recuerdo que tuve mi examen para el cinturón azul de segundo grado y tenía que romper dos tablas con una patada lateral. Pensé que no lo lograría. Estuve estresado por meses. Al final, conseguí romperlas. Al día siguiente llegué a la escuela con una mentalidad de que venga lo que sea, pero nadie se atrevió a desafiarme de nuevo como si hubieran perdido el valor. Y en ese instante, empecé a notar que mi comportamiento y mi autoimagen influían mucho en cómo los demás me veían y trataban. Entonces, pasó un tiempo como un año antes de que se notara una diferencia real e importante. ¿Y cómo pasaste de las artes marciales a ejercicios más convencionales como aeróbicos, pesas y demás disciplinas similares? Accidente. Entrenaba para mi examen de cinturón negro a los 17 años. La gente se me acercaba en el gimnasio y me preguntaba cuánto cobraba. Y yo decía, ya sabes por qué. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? Claro, era para entrenamiento personal. Y creo que en ese momento estaba entregando pizzas por como cinco dólares la hora. Así que pensaba, bueno, ¿cuánto puedo ganar haciendo esto? Esto está genial. Afortunadamente, mi mamá tuvo la visión de conseguirme mi primera certificación de entrenamiento y me metí en esto de nuevo muy orgánicamente. A los 17 años y medio me gradué de la preparatoria temprano. No por ser un genio, sino por mi cumpleaños en una fecha. Ya sabes, rara. Así que entrenaba para mi cinturón negro en el gimnasio. La gente me pedía entrenarlos. Me certifiqué y aquí estamos. Muchos, muchos años después. Y luego, a principios de tus 20s, estabas haciendo entrenamiento personal y trabajando como bartender en un bar por las noches. Habla sobre esa etapa. También caí en eso. Era mesera en un restaurante nocturno. Terminé siendo mesera de cócteles. Me di cuenta de que los bartenders se llevaban todo y pensé, espera un minuto. Estos chicos lo tienen controlado. Están detrás de la barra y son los que hacen todo el dinero. Así que aprendí a preparar bebidas de niña. Tan joven en ese entonces, obviamente. Entrenaba de día y era bartender de noche, viviendo la vida loca. Ganaba muy buen dinero, súper feliz, pasándola increíble. Sí, o sea, es como, es así de simple. No había. Con esas cosas, realmente no le puse mucho pensamiento. Es interesante en la vida. Las cosas que fueron muy serendipias siempre terminaron dando más frutos, ya sabes, cuando nacían de algo que simplemente hacías de manera inherente. Y recuerdo pensar que ser bartender era muy divertido. Y nunca terminé yendo a bares o antros porque terminé trabajando en ellos durante los primeros seis años de mis veintes, en su mayoría. Entonces, ¿cómo terminaste cambiando de rumbo? Sé que por un tiempo te alejaste del fitness. Seguiste ejercitándote y manteniendo tu condición física. Pero como carrera, hubo un punto de inflexión. Cuéntame sobre eso. Sí, yo era, oh Dios, tenía más como veinticuatro y medio. No sé por qué tendría que mencionar la mitad. Tenía veinticuatro y había empezado a salir con alguien que era escritor de televisión. Un poco mayor que yo, con educación de la Ivy League. Y todos los amigos de esa persona estaban en la industria del entretenimiento. De repente, ya no era cool ser entrenador y bartender. ¿Qué vas a hacer? Conseguir un trabajo de verdad. Pensé, oh, esto no es un trabajo de verdad. ¿Qué hacer? Entonces, comencé como asistente de producción en un programa de televisión llamado C19. Creo que era algo así como un programa de servicio secreto en CBC. Fue hace tanto tiempo, no recuerdo. Terminé yendo a una agencia de talentos para unirme al programa de entrenamiento. Pasé tres años allí, sin ganar menos dinero, sin trabajar más duro, sin ser más miserable. Solo para terminar como agente junior a los 27. Aunque sí cuidé mi condición física y siempre ayudaba a la gente en la oficina. Enseñándoles sobre ejercicio o nutrición. Así que, para resumir otra historia larga. A los 27 simplemente no era el negocio. Para mí. No tenía la personalidad para eso. Y quedé atrapado en un gran problema político entre estos dos grandes agentes. Y terminé siendo despedido de la agencia de talentos. Lo cual, como dije, es otra historia muy larga. Resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado porque tuve que ganarme la vida. No tenía opción. Tenía que pagar mis cuentas. Así que volví al fitness trabajando en una clínica de medicina deportiva. Y siempre digo, un mal día para tu ego es un gran día para tu alma. Yo, ¿sabes? Estaba como, oh, Dios mío. Era un agente junior. Solo tenía 27 años. Así que pensaba que realmente estaba avanzando en ese momento. Y ahora estoy como poniendo toallas a la gente y paquetes de hielo a la gente. Y estaba tan avergonzado. De repente, unos meses después de esto, me estoy despertando para ir a trabajar. Y estoy feliz. De hecho, estoy deseando ir a trabajar. Y estoy pensando, como, bueno, esto es raro. Un par de meses después, recibo una llamada de una mujer con la que había estado trabajando para rehabilitar pacientes bajo la supervisión de un fisioterapeuta. A veces pasaban al entrenamiento físico. Tras la rehabilitación de una lesión. Recibo una llamada de una mujer que había estado entrenando por unos tres meses. Y estaba llorando. Me dice que sintió su hueso de la cadera. Por primera vez en ocho años. Recuerdo pensar, wow, eso es algo. Estaba realmente emocionada por ello. Ella mencionó que, tras tener a mi segundo hijo, era la primera vez en mucho tiempo. Recordé lo mucho que disfrutaba de este trabajo. Entonces, comencé a buscar una manera de seguir adelante sin depender de un cheque a otro. A partir de ahí, utilicé todas mis conexiones de la agencia de talentos para establecer mi propio centro de medicina deportiva cuando cumplí 30 años. Un agente de esa agencia se enteró de The Biggest Loser y me recomendó para el programa donde finalmente fui seleccionada. Y esa es otra historia extensa que resultó ser, ya sabes, una historia después de todo eso. ¿Y qué crees que fue lo que te permitió, Jillian, abrirte camino? Cambiaste de carrera por completo. ¿Estabas en tus mediados, finales de los 20 cuando regresaste a la industria del fitness? ¿Qué crees que fue en ti, tu mentalidad, tal vez algo de suerte, tu timing, que te permitió ascender tan rápido desde abajo hasta la cima? No lo consideraría rápido. Puede parecerlo, pero debes recordar que fue de los 17 a los 30 con un intervalo de tres años. Durante ese tiempo, aprendí mucho sobre negocios y hice diversas conexiones útiles. Fue el conjunto de mis experiencias en general, con distintas profesiones y sus variantes. Permitirme dirigir mi propia clínica de medicina deportiva, tener los contactos para construir ese negocio desde la industria del entretenimiento, saber cómo comunicarme, de la manera que necesitaba, ganar la credibilidad para recaudar fondos y abrir esa clínica de medicina deportiva, luego tener eso y la conexión con el entretenimiento para conseguir el trabajo en Biggest Loser. Así que, realmente, pudo parecer rápido, pero fue un proceso largo. Creo que para mí soy muy auténtica, te guste o no. Al menos sabes, dices, bueno, si ella lo dice, debe creerlo porque nunca digo nada que sea popular. Solo digo lo que es verdad. Y creo apasionadamente. Amo lo que hago y pienso que eso es fundamental. Así que, en gran parte, el éxito es pasión, perseverancia y paciencia. Y tú ves esas tres cosas porque amo el trabajo. ¿Y tú qué dices? Mencionaste que la pasión es parte del panorama completo aquí. ¿Qué le dices a alguien en un empleo como el que tenías y odiabas? Tal vez ellos también lo odian. Odiar es fuerte, pero puede ser que lo odien o estén. No están haciendo algo que aman. ¿Qué les dirías? O sea, tú estabas como, parece que te sacaron de esa carrera. Hay una historia más larga. No entraste en todos los detalles, pero parece que te catapultaron de ahí. Bueno, no, sí, podrías resumirlo. Pero antes de abordar eso, como, es posible que muchos carezcan de ese mismo estímulo. ¿Cómo pueden perseguir lo que aman como tú lo has hecho? Seguir esa pasión y lograr vivir su sueño. Me dieron un gran empujón por esa puerta. Trabajé con un agente muy importante que representaba a escritores y directores top de la ciudad. Era un agente de empaquetado de películas con clientes enormes. Era impresionante. Fue en medio de ese éxodo masivo de una agencia de talentos a otra cuando él no me promovió, sino que fue otro agente en la agencia quien lo hizo. Surgió una pequeña discrepancia relacionada con una tarifa de empaquetado en una película de gran envergadura. Despreciaba al individuo para quien trabajaba, considerándolo un auténtico patán. Como un tipo al estilo de Harvey Weinstein, odiaba a este tipo con todo mi ser. Entonces, el otro gran agente vino a mí y me dijo, mira, yo te promoví. Dime qué pasó realmente con esta tarifa de empaquetado. Sabía que el tipo había tomado acciones en secreto en esta empresa, una empresa alemana que había financiado la película. Y la tarifa de empaquetado nunca llegó a la agencia. Esto fue cuando Jeff Berg dirigía ICM. Así que esto fue hace muchísimo tiempo. Y siempre fue algo raro como, ¿qué pasó con esta tarifa de empaquetado? Así que le conté a uno de los agentes, el pez gordo, lo que pasó, porque odiaba a este agente. Para hacer una historia muy larga, corta, el tipo que odiaba renegoció su contrato. Lo presionaron para renegociar su contrato durante el fin de semana, con la información que yo di, claro. ¡Qué vergüenza! Y a esto me refiero. Simplemente no tenía la personalidad para el negocio porque no me caía bien el tipo. Luego me despidieron. Y eso fue todo. O sea, no había. Ahora tenía este gran agente que me odiaba, ya sabes, me odiaba a muerte y sabía que yo lo había delatado. Así que no había trabajo, de ninguna manera. No podía avanzar. Básicamente estaba en la lista negra para trabajar en el negocio. Y a los 27, literalmente sacaba monedas del sofá para pagar la gasolina. Nadie se me acercaba en ese negocio ni con un palo de tres metros. Así que volví al fitness. Entonces. A esta altura de mi vida, no creo que sería tan tonto como para haberme involucrado. Pero pensé que era esto. Él era. No me gustaba y le iba a demostrar. Tan tonto. Pero al final funcionó. Así que no me dieron el empujón por la puerta. Me dieron una patada para salir. Pero lo que puedo decir es que hay un elemento de serendipia. Si escuchas, realmente no creo en la suerte. La suerte es ese cliché de la preparación encontrándose con la oportunidad, ¿verdad? Creo que todos tendrán la oportunidad. La pregunta es, ¿te has preparado para ella? Entonces, si de hecho eres miserable haciendo lo que haces, tal vez es hora de empezar a llamar, cultivar tu pasión y mirar a personas que han construido un negocio. Basado en su pasión. Creo que muchas veces la gente siente que es algo irresponsable. Es como, oh, bueno, me encanta esto, pero eso no es un trabajo real. Eso no es lo que debería hacer. Y si miras a personas como, me encanta usar como a César Millán, ¿verdad? Tienes a un tipo que realmente le gustan los perros. Quiero decir, Si tienes pasión y perseveras y tienes paciencia, haces tu tarea, te educas, aprendes de tus errores, realmente es una cuestión de resistencia. Jillian, ¿qué opinas sobre la situación que ocurrió en la agencia donde trabajabas? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué habría pasado si no te hubieran despedido tan rápidamente? Aunque no te gustó, ¿te habrías conformado con una vida mediocre? Ahora puedes mirar atrás y decir que fue algo bueno, pero ¿realmente lo crees? ¿Te habrías quedado ahí? No lo sé. Realmente no lo sé. Dios mío, es tan difícil decirlo. Realmente espero que no. Pero no creo que hubiera tenido el valor de creer que podría haber construido lo que logré haciendo lo que amaba en ese momento de mi vida. No en ese momento. La cultura también era diferente. Sabes, los jóvenes de hoy, y cuando digo jóvenes me refiero. La generación más joven, ni siquiera Z, los millennials tienen una perspectiva muy diferente a la de la generación X. ¿Sabes? Yo soy de la generación X. Somos muy nihilistas. Somos amargados. Como esa generación desencantada. Realmente lo somos. Y los millennials son mucho más optimistas. Están en las redes sociales. Siempre buscan hackear algo. Es como evitarlo o cortar la burocracia o encontrar la manera más rápida de A a B. Mi generación se formaba y esperaba su turno. Eso es lo que hicimos. De repente, todas las filas en las que estábamos esperando y todas esas industrias colapsaron de la noche a la mañana. Y tú estabas esperando en la fila para el trabajo de escritorio en el Today Show. Por 20 años y de repente, este chico empieza un canal de redes sociales. Y ellos son los próximos. ¿Son los próximos Katie Couric? ¿O son los próximos Oprah Winfrey? ¿O son los próximos Barbara Walters? Y mi generación era como estábamos en la fila solo, como esperando nuestro turno. Y ya sabes, así que no sé, porque simplemente no era muy Gen X hacer eso. Creo que es muy millennial hacer eso. Me encantaría decirte. O absolutamente, pero honestamente no lo sé. Eso tiene sentido. Y hablemos de ese periodo difícil en el que estabas recogiendo monedas del sofá para pagar la gasolina. Y ya sabes, de nuevo, podemos ver dónde estás hoy y el éxito. Pero quiero decir, eso sería hace solo unos 20 años. Así que hablemos de ese periodo. Tengo una vida interesante en ese sentido. Como piensas que hay como esta historia de pobreza a riqueza que todos buscan, pero eso realmente fue realmente extraño. Mi padre era en realidad un hombre muy rico, pero nunca me dio nada. Así que era como crecí en un hogar donde, ya sabes, me llevaban a la práctica de fútbol en un Ferrari. Pero luego, a los 17, estaba sin hogar porque tenía una relación muy extraña con mi padre, lamentablemente muy distanciado. Así que sí, mi mamá siempre estuvo ahí para mí, pero realmente no tenía los medios para ayudarme. Y entonces, a los 17, mi papá terminó echándome. Y vivía en mi coche. Y durmiendo en sofás. Y luego, me metí en el fitness, ganando $15 la hora. Después, trabajé como bartender, siendo menor de edad. Y gané mucho dinero con una identificación falsa que obtuve en Los Ángeles. Así logré mantenerme. Bastante bien, hasta casi los 19 años. Y ganaba muy bien haciendo eso. Y luego no ganaba mucho en esta agencia de talentos porque ahí es como, no ganas nada. Llegas a primera hora de la mañana, trabajas los 7 días de la semana. Trabajas 24 horas al día, eres el primero en llegar y el último en irte, esa mentalidad. Y es como, pagas tus deudas, pagas tus deudas, pagas tus deudas. Y para cuando estaba a punto de terminar de pagar esas deudas, terminé siendo despedido. Así que en ese momento tenía 27 años y literalmente no tenía nada. Nada. Tenía como un estudio en algún lugar de Hollywood, creo. Creo que estaba desempleado. De hecho, sé que estaba desempleado. Tratando de averiguar qué hacer y luego terminé diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Porque no pude conseguir otro trabajo en la industria del entretenimiento. Así que pensé, bueno, sé cómo ser. Puedo entrenar a personas de nuevo, supongo. Supongo que podría hacer eso. Entonces, hubo. No recuerdo el periodo. Probablemente seis meses buscando empleo, resolviendo la situación y luego trabajando como asistente en una clínica de terapia física para reconstruir desde ahí. Bueno, para mí parece que un tema recurrente en tu historia es esta mentalidad de lucha, de esfuerzo constante. Ya sea que las cosas estén a tu favor o no. Jillian Michaels va a levantar las cosas y hacer que algo suceda. Tengo curiosidad. ¿Es eso? ¿Es algo con lo que crees que naciste o es algo que has tenido que desarrollar a lo largo de los años? Eso es de la generación X, en realidad. Esto es lo que le daré a mi generación. Somos luchadores. Eso es. Eso es como nosotros. Esa era la mentalidad de la generación X. Era como, luchas, hombre. Eres el primero en llegar, el último en irte, hasta el extremo, ¿verdad? Ahí es donde creo. Que cada generación puede aprender algo de la otra. Podríamos robarles un poco de su optimismo. Ellos podrían tal vez robar un poco de eso. Por cualquier medio. Ah, entonces, está ese componente que creo era solo generacional. Eso es lo que hacías. ¿Sabes a lo que me refiero? Como, ahí es donde, como todos mis amigos, tengo amigos que aún pagan sus préstamos estudiantiles. Es lo que. Es lo que hacías. Dicho eso, creo que el miedo es un gran motivador. Puede paralizar, pero también ser fuente masiva de motivación y catalizador. Porque si tienes cuentas que pagar, no importa cuán deprimido estés, no importa si no puedes. Tienes que pagar tus cuentas. Tienes que funcionar. Tienes que resolverlo. Por mucho que quisiera decir que soy un gran ejemplo de fuerza, coraje y resiliencia, simplemente no tenía opción. Si me hubieras dado la opción de acurrucarme en una bola, la habría elegido. Te lo garantizo. Quiero decir, con justicia, hay personas que, ya sabes, atraviesan momentos difíciles y luego optan por otro camino. Así que hay algo que decir sobre la ruta que tomaste. ¿Tú crees? Encuentro que sí. En esos casos, muy a menudo, hay una red de seguridad que te permite hacer eso. Y sé que he cometido algunos errores al permitir a los jóvenes en mi vida de esa manera. Y nunca les ha servido. Nunca, nunca les ha servido. Si no hubiera corrido a ayudar o arreglar las cosas, ellos estarían más avanzados. No tuve ese lujo, así que no tuve opción. Pero quizás tengas razón. Posible. Si hay algún rescate, es fácil depender de eso. Me recuerda a una pelea de boxeo. Y ya sabes, estás. Ves a estos boxeadores o artistas marciales. Están literalmente apoyándose el uno en el otro, exhaustos. Si hay algo en lo que apoyarse, te vas a apoyar en ello. Pero si no tienes otra opción, más que seguir adelante. Sabes, no lo sé. Es difícil decirlo sin haber estado en esa situación. Para mí, no tuve otra opción más que seguir adelante. Escucho lo que dices ahí. Sí. Tengo curiosidad. Volviendo a esa determinación, ese esfuerzo. Obviamente, es una cualidad que te ha servido bien a lo largo de los años. En general, al menos podemos decir eso. Pero, ¿ha habido momentos en los que has llevado eso demasiado lejos y enfrentado agotamiento o cansancio? O, ¿eso puede ser un arma de doble filo? Necesita hacerlo. Es. Es un superpoder, pero también requiere equilibrio. ¿Has probado esos límites y has ido demasiado lejos, empujando lo posible? Los niños, te obligarán de nuevo. Es como si fueran límites de velocidad universales en mi vida, donde los niños no, no pueden. Sabes, podría hasta mis hijos. Y luego, mis hijos, básicamente, es como, no, no, ya terminaste de trabajar. Vas a dejar el teléfono ahora. Sabes, vas a estar presente para que te cuente esta historia sobre la escuela hoy. Y encuentro que, por más que sea difícil, el equilibrio entre trabajo y vida. Mis hijos me obligan a mantener ese equilibrio. Y es difícil porque, en algunos casos, ves las carreras que estás obteniendo. Sabes, te están superando. Y, a veces, la parte competitiva de mí dice que no es justo. Tú no tienes hijos ni un blanco tan grande en la espalda. Paso todo el día jugando a la defensiva. Y siendo mamá, y tú podrías simplemente, podrías meterte en las redes sociales. Y hacer lo que quieras. Si pierdo estas carreras, esa parte competitiva de mí, en un mundo de fantasía, trabajar más y correr más rápido que esa persona. Pero, con hijos, simplemente, no puedes. Simplemente no puedes. Y, en cierto modo, sabes, no quiero llevarlo a algo así. Es un concepto difícil de entender, pero es como que cuanto más rápido vas, más más ha ganas, ¿verdad? Por eso, nunca puedes superar la velocidad de la luz. Cuanto más exitoso eres, más. Ojos están sobre ti, y más grande es el blanco en tu espalda. Así que, cuando es como la muerte por mil cortes, eso es real. Sabes, pasas tanto tiempo jugando a la defensiva que ya ni siquiera tienes la capacidad de jugar a la ofensiva. Así que hay estos tipos de muros que tú no puedes. No puedes realmente atravesar. Y te ves obligado a aceptar la realidad de ser humano. Es como, bueno, ya sabes, ¿fue lo suficientemente bueno? Tiene que serlo. Quizá no llegué en primer lugar hoy. Tal vez ni siquiera en el top 10, pero al menos terminé. Y eso es algo que, ya sabes, debes aceptar con el tiempo, posiblemente con varios fracasos en el camino, donde empiezas a redefinir tu idea de éxito. ¿Tienes una idea de lo que es el éxito a largo plazo para ti y hacia dónde va todo esto? Ya has logrado mucho. Mucha gente diría, he tenido todo este éxito en mi vida. Puedo desacelerar ahora. Puedo disfrutar los frutos de mi trabajo. ¿Pero eso está en ti, Jillian? ¿O simplemente siempre estás buscando maneras de seguir mejorando tu carrera? Me interesan cosas diferentes, lo cual creo que es normal, ¿verdad? Pasamos por distintas etapas en la vida. Así que, para mí ahora, mi marca Jillian Michaels ha sido muy, muy buena conmigo, muy buena con mi empresa. Tenemos equipo y una app y todos los libros y todo eso. Todo eso es maravilloso. Y cuando tenga algo más que decir, tengo un medio para decirlo. Como, cuando esté lista para escribir otro libro, lo escribiré. Ahora mismo no hay nada de lo que realmente quiera hablar. Si hay algo... Estoy dando vueltas a algunas ideas, pero quiero estar súper apasionada al respecto. Estoy cómoda en ese lugar. No hay mucho más que necesite hacer. Ahí. Pero lo que me interesa es el negocio y mirar modelos completamente diferentes. Como si hay... Esta nueva realidad donde tienes. No sé. Estamos viendo un montón de cosas diferentes. Como tokens y mundos de fitness y únicos como NFTs. ¿Verdad? ¿Cómo trasciendes todo ese medio hacia los deportes y los atletas? ¿Y cómo se ve eso? Y ese tipo de cosas me fascinan ahora. O como nos metimos en criptomonedas hace tres años y ahora estamos empezando. Obviamente he visto. Digo nosotros porque mi socio y yo como nos metemos en un montón de cosas diferentes. Repartimos fichas por la mesa. Ya sea invirtiendo en empresas de suplementos. O empresas de café o empresas de agua. O gimnasios boutique. Me gusta poner mis fichas en cosas en las que creo. Y luego, donde empezamos a ganar tracción, enfoco mi energía. Así que eso es realmente emocionante e interesante para mí. Eso es lo que me apasiona desarrollar. Creamos The Fitness App antes de Jillian Michaels. Ahora, ¿Quién sigue? ¿A quién podemos poner para emocionar? ¿Cómo hacer crecer la plataforma? ¿Para ser una tienda integral de bienestar? Sumamos a Jim Donovan, experto en sueño, con prácticas y meditaciones para mejorar el descanso. Y recién añadimos. Otro experto en fitness llamado Taylor Walker Sinning, quien está haciendo un programa de fitness prenatal de la A a la Z. Quiero crear una plataforma para nuevos talentos, si eso tiene sentido. Eso es lo que me emociona. Son nuevas marcas, nuevos medios, nuevas caras. De nuevo, vivo de esto. Y eso está genial. No estoy menospreciando mi propia marca, pero eso es lo que me interesa explorar más y hacer crecer como futuros negocios. Bueno, es interesante porque tu nombre es tan grande y tan conocido, y la gente sabe quién eres cuando escucha Jillian Michaels. Es interesante que traigas a todas estas otras personas a la aplicación y a tu mundo, y facilites su crecimiento, y los tomes bajo tu ala, y los ayudes a crecer, ya sabes, porque no necesariamente tendrías que hacerlo. Es una comunidad, es una forma muy comunitaria de, ya sabes, crear tu plataforma. Creo que sí, de hecho, creo que sí. Y tanto como lo comparo con esto, si yo fuera a presumir, verdad, si fuera a fingir que soy lo mejor desde el pan rebanado, como digamos que soy el nobu de los restaurantes de sushi, verdad, no vas a querer comer sushi todos los días, algunos días vas a querer comida italiana, y otros días vas a querer una hamburguesa con queso, y otros días vas a querer comida china de Mr. Chow, como... Incluso si fueras como soy fan de Jillian, me gusta Jillian Michaels, me encanta su material, me gusta entrenar con ella, vas a querer caras nuevas, algo nuevo, personas expertas en diferentes áreas. Disfrutarás de nuevas personalidades, y así, me beneficio. Rodearme de talento joven o invertir en otras marcas amplía mi alcance. Entonces, con suerte, si Dios quiere un efecto halo de cómo está bien, he construido esta audiencia principal, y ahora puedo ofrecerte esta plataforma para que crezcas tu audiencia principal. Taylor, sí, ¿quién es de nuevo este entrenador con el que trabajo, o Jamie McFadden con el que he estado? ¿Aún? ¿Qué es? Es una marea creciente, eleva a todos los barcos. Creo que simplemente ofrece más al consumidor, y eleva a todos los involucrados. Sí, tiene sentido, es solo que no tendrías que hacerlo de esa manera, y es bueno que lo hagas. Ah, bueno, está bien. Gracias, entonces. Entonces, hablemos de, volvamos al viaje. Hemos hablado mucho sobre el fitness en esa parte del viaje, pero, ¿en qué momento entraron los otros factores de estilo de vida? Como, ¿te interesaba la nutrición desde joven? ¿Sueño? ¿Meditación? ¿Fue todo fitness al principio, y esas cosas vinieron después? ¿O se adoptaron al mismo tiempo? Al principio, todo era ser delgada. No me importa lo políticamente incorrecto. Era adolescente y quería ser delgada. No de forma poco saludable, sino en forma. Sí, quería ser delgada. Usar bikini en vez de traje de una pieza y jeans ajustados. Siendo niña, no pensaba en la salud. No me importaba en lo más mínimo. Nunca se me ocurrió. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo me veo? Bien. Eso es lo que quería. O sea, intenté cada cosa estúpida en el camino. Ya sabes, no se llamaba keto. Se llamaba Atkins. No se llamaba paleo. Se llamaba la dieta neolítica. No era sin grasa. No era sin grasa. Era pretty keen. O sea, tuvimos todas las mismas modas tontas que tenemos hoy, reempaquetadas para otra generación. Y las probé todas. Hice cardio en ayunas. Probé todos los quemadores de grasa. O sea, hice todo. Lo intenté todo. Y al crecer. Realmente comencé a entender qué era lo más efectivo. Dejando la salud de lado, quería ser más delgada, ¿verdad? Lo más efectivo para ser más delgada era simplemente comer menos. No se trataba de... Ya sabes, estaba Susan Pouter. Ni siquiera recordarías a esta mujer. Tenía infomerciales nocturnos sobre cómo la grasa te hacía engordar, lo cual es absurdo. Eso no es cierto. Las calorías te hacen engordar. Pero bueno, entonces, después de probar todo eso, entendí que solo necesitaba comer un poco menos. Y si hacía ejercicio, podía. Tener una buena forma, verme bien, sentirme feliz con eso. Así que ahora estoy en mis primeros 30, muy primeros 30. Creo que acababa de entrar a Biggest Loser. Pero surgieron algunos problemas, como con mi tiroides y eso. Comencé a notar melasma, una hiperpigmentación en mi rostro. Y me preguntaba, ¿qué diablos está ocurriendo? Cabe mencionar que había escrito un libro exitoso de recetas. Creo que esplenda. Al menos... No sé. Todos los edulcorantes artificiales. Todo. Entonces, decidí consultar a un endocrinólogo. Y me realicé un panel completo. Por primera vez, la solución no era simplemente comer menos, sino enfocarme en mi salud en general. Y cómo los alimentos falsos habían afectado mi bioquímica durante tanto tiempo, creyendo que eran bajos en calorías. Me sumergí en una investigación exhaustiva. Para comprender cómo la comida y el estilo de vida impactan la endocrinología y cómo tu bioquímica influye no solo en tu metabolismo, sino en tu salud y bienestar en general. Al final, escribí mi tercer libro, titulado Domina tu metabolismo. Y lo escribí con un endocrinólogo certificado. Y terminó siendo, diría yo, probablemente el libro más grande que... Hasta la fecha he escrito. Y fue cuando comencé a aprender sobre alimentos orgánicos y empecé a trabajar con dietistas registrados. Desde ese momento, incluso volví y me disculpé por hacer el corte. Y yo estaba como... Yo estaba tan... Ya sabes, se trataba de pasar el corte, ser cortado. No se trataba de mirar tu salud en general. Así que fue a través de mi propio viaje de bienestar para mí mismo que comencé a entender realmente la parte de la salud y hacer mi tarea. Me convertí en nutricionista certificado. Contraté dietistas registrados y empecé a trabajar con endocrinólogos. Tenía alrededor de 31, quizá 32. Bueno, es interesante. Quiero decir, estando en este mundo por tanto tiempo, naturalmente habrá nueva ciencia, nueva información. El mundo evolucionará. Si compartes tu mensaje públicamente, ya sea en libros u otros medios, Tendrás que ajustar tu rumbo a medida que avanzas, ¿verdad? Todos lo hacemos. Y es solo. ¿Cómo haces para admitir los cambios y comunicárselo a tu audiencia como lo estoy haciendo ahora? En realidad, no lo he hecho desde entonces porque la ciencia es la ciencia. Hay ciertas cosas que entendemos sobre nutrición, salud y acondicionamiento físico. Siempre hay, obviamente, mucho más por aprender tratando de entender cómo nuestro microbioma impacta nuestra inmunidad. Y ya sabes, definitivamente, ¿cómo podemos apagar ciertos vasos sanguíneos que alimentan las células cancerosas con comida? Como esto es, ya sabes, ¡guau! Y tienes a tipos como el Dr. William Lee o David Sinclair. Ellos son como genetistas de Harvard y como Harvard angiogénesis. Y aprender la ciencia de esas cosas es información fresca. Pero al hablar de fitness y la condición física en general y su impacto en el bienestar, la nutrición general, las reglas básicas, es muy parecido a, ya sabes, 2 más 2 es igual a 4. ¿Cómo que no? Realmente no estamos aprendiendo nada nuevo ahí. Así que, ya sabes, no me interesaba cuando era niño. No lo aprecié hasta que lo aprecié, ¿verdad? Hasta que es relevante para ti. Y en ese momento, ya sabes, terminé escribiendo un libro sobre fitness prenatal con un pediatra, un endocrinólogo certificado, un ginecólogo, una dietista registrada y una especialista en fitness para el embarazo. Pero no escribí ese libro hasta que mi ex tuvo a nuestro hijo. Te vas a interesar en cosas en diferentes etapas de tu vida, dependiendo de dónde estés. Y luego, escribes el libro. O haces el trabajo, o pones la información en el mundo. Desde aquel momento, mi postura no ha variado en absoluto. Nunca he sido de los que se etiquetan como keto, vegano o cualquier otra cosa. La ciencia es la ciencia y la entendemos. Por lo tanto, cuando alguien me pregunta mi opinión al respecto, siempre respondo de manera clara y directa. Esto no es una opinión. Hay ciencia sólida. Y esto es lo que dice la ciencia. En ese sentido, no he retrocedido en nada. Podrías equivocarte. Podrías decir algo impopular. Podrías retractarte o disculparte. Hubo un comentario que realicé. Dios. Fue antes de tener hijos. Estaba dando una entrevista y me preguntaron si quería tener hijos. Dije que creía que sí. Me preguntaron, creo que dije, planeo adoptar. Y así fue como surgió todo. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hay de quedar embarazada? Y ya sabes, tenía SOP y realmente no. Pensé, si comparto mis vivencias, podrían cuestionar mi expertisa en salud, lo que me generaba inseguridad. En ese entonces, carecía de la confianza actual y temía que dudaran de mis habilidades. Por eso, vacilaba en embarazarme. Esta incertidumbre persistió y finalmente se convirtió en una decisión crucial. El Huffington Post creó un titular falso. Pero, qué sorpresa. Dijeron que Jillian Michaels piensa que el embarazo arruina el cuerpo. No lo dije, pero si insinúan que lo piensas, o ellos pueden. Tono implícito. Tuve que volver y contar la verdad sobre, ya sabes, que tenía SOP y me daba vergüenza admitirlo. Hay situaciones así, donde te enfrentarás a enormes desafíos y tendrás que evolucionar. Pero cuando se trata de la información, después de eso, no quiero decir estirón de crecimiento, mi conocimiento, una gran expansión en el campo de, no solo el fitness, sino la salud y el bienestar. No ha habido un retroceso profesional. Desde entonces. Claro. Bueno, un ejemplo, y corrígeme si me equivoco, fue sobre el ayuno intermitente. Sé que no es algo muy grande, pero sí tuviste un cambio. Creo que en algún momento no eras fan. Entiendo a qué te refieres. Ahora, es algo que promueves y es algo que haces con las 12 horas sin comer y 12 horas. Tienes la ventana de 12 horas para comer. No creo en el ayuno, a menos que sea por motivos religiosos, como largos periodos de ayuno. Tampoco creo en el ayuno intermitente como medio para perder peso. Sin embargo, al escribir sobre anti-envejecimiento, empecé a valorar los beneficios de esto para la longevidad y permitir que tu cuerpo haga limpieza, limpiar tejido muerto y senescente, enfocarse en una variedad de cosas además de metabolizar tu comida y tiene que ver con ciertas vías metabólicas como la vía emetor y todo eso. Eso es cierto. Fue un conocimiento adquirido, pero nunca negué los beneficios para el anti-envejecimiento. Pensaba que no era la mejor forma de perder peso, y no lo es. El momento de comer no influye en eso. Sin embargo, si omites una segunda cena o el refrigerio nocturno, podrías reducir cientos, si no miles de calorías a lo largo de una semana, un mes, un año. Esto afectará tu peso al comer menos. Pero es beneficioso para tu salud mantener un mínimo de 12, máximo de 16 horas sin comer en un día de 24 horas. El alcohol también es un obstáculo. Tienes razón, no lo consideré. Siempre he considerado el alcohol en relación al peso. Y es una de las peores cosas que puedes hacer si buscas perder peso, ya que ralentiza el metabolismo de las grasas. Está comprobado. Pero en términos de salud general, puede eliminar placas amiloides en el cerebro y mantener el hígado funcionando óptimamente siempre y cuando se consuma con moderación. Exacto. Si haces algo en exceso, será contraproducente. Al igual que con la cafeína, el exceso es perjudicial. Sí. Pero puedes tomar unos seis tragos a la semana para obtener beneficios para la salud. Mi consejo es evitarlo si intentas perder peso. Cuando estés en la fase de mantenimiento, incorpóralo con moderación sin exceder los seis tragos semanales. Prefiere vino tinto o alcohol oscuro. Así obtienes polifenoles, antioxidantes y demás. Tienes razón. Hay pequeñas evoluciones. Pero cambios significativos, como reducir calorías consumidas o quemadas, volverse orgánico o equilibrar macronutrientes, nunca los mencionaré. Nunca sucederán. No hay manera. Hablemos de los detalles de tu dieta estos días. ¿Cómo es tu dieta? ¿Sigues algún tipo específico de dieta? ¿Basada en plantas, paleo, masa ancestral? ¿Qué estás comiendo? Se llama la dieta del sentido común. No, como en exceso. No como más de lo que quemo en un día. Como mis alimentos en su forma más natural e integral posible, cuando es posible. Así que como proteínas, grasas y carbohidratos. Simplemente elijo una manzana, no jugo de manzana. Y preferiblemente una manzana orgánica, si tienes los medios. Estoy eligiendo quinoa no, pasta de harina blanca. Correcto. Estoy eligiendo avena orgánica cortada, no. Un bagel o un mac muffin en el autoservicio de comida rápida. Así que consumo los tres macronutrientes, pero no en exceso, prefiriendo su forma más natural. Además, intento elegir orgánico siempre que sea posible. Así es. Así es. Y ha funcionado perfectamente para mí y para cualquier otra persona con la que he trabajado. Al combinar con sentido común, ejercicio constante, incluso si es cuatro medias horas a la semana, cuatro sesiones de 20 minutos a la semana, tres sesiones de 20 minutos a la semana, si se hacen correctamente. Aunque me encantaría más. Cumplirá con el objetivo. Hago unos cuatro entrenamientos de 30 minutos por semana. Uso el tiempo muy eficientemente. Entreno con peso corporal, pesas libres, intervalos HIIT, todo en circuitos metabólicos. No descanso por 30 minutos. Lo hago valer. Así que podrían ser, ya sabes, cinco minutos de calentamiento con cuerda y luego, algunos días, haré parada de manos, sentadilla en la pared, saltos de sentadilla, dos rondas, zancadas con peso. Ahora tengo una barra de dominadas en casa desde que el gimnasio estuvo cerrado aquí. Hasta creo hace cinco segundos. Dominadas, burpees, dos rondas y sigo moviéndome por 30 minutos. Y lo mezclo. De esa manera, porque hay, quiero decir, es prácticamente una lista interminable de diferentes ejercicios que puedes hacer. Solía tomar una clase de yoga. Cuando existían. Y solía tomar clases de spinning ocasionalmente porque me gustaban. Pensaba que eran divertidas. Me gustaba el ambiente y la música y otros entrenadores. Soy muy tipo A, así que, en realidad, me gusta tener. Solía entrenar con otros entrenadores cuando eso existía. También me parece interesante trabajar con alguien que diga, oh, eres un levantador de potencia, genial, enséñame sobre levantamiento de potencia. Porque eso no es lo que yo hago. Los entrenadores, en mi opinión, los buenos, son muy parecidos a los doctores. Nos subespecializamos. Si vinieras a mí y dijeras, quiero ganar 10 libras de músculo, podría darte una idea general. Necesitas comer más y levantar pesado. Pero, no es lo que yo hago. Sabes, hay personas que estudian esto constantemente. 24-7, te referiría. Es como consultar a un cardiólogo por un pie roto. Simplemente, yo me especializo en ayudar a las personas a perder peso de manera rápida y eficiente. Eso, eso es en lo que soy increíble, ayudarlos a ponerse en gran forma. Me encantaba entrenar con yoguis, atletas de resistencia, levantadores de potencia o chicos que hacen parkour. Es como, enséñame. Quiero entender lo que haces. Y, un gran maestro siempre es el mejor estudiante. Me gusta ser un estudiante, del fitness, tan a menudo como puedo. Aunque, de nuevo, ha habido una especie de, la pandemia ralentizó eso. Así que solo voy cuatro veces a la semana a mi sala. Tienes que hacer eso. Y también, especialmente siendo, siendo yo, aprendí hace mucho tiempo, posiblemente con ese segundo libro, como, espera un segundo, espera un segundo. Como, si voy a estar publicando recetas de ahora en adelante, necesito tener mi certificación en nutrición y trabajar con dietistas registrados. Solo iré a personas que creo que son las mejores en su campo, porque eso te hace mucho más a prueba de balas. Entonces, cuando, cuando la gente quiere criticarme sobre keto, yo digo, bueno, estos son los cinco doctores con los que trabajé en este libro. Y estos son todos los estudios. Así que, ok. Y luego, un año después, por supuesto. De repente, es como, hicimos la dieta más insalubre del mundo. Pero fue como que tuve que aguantar el golpe el primer año. Es como, nadie salió. Pero, si tienes esa ayuda y esa experiencia de tu lado, te hace mucho más invulnerable, mucho más preparado. Y quieres dar buenos consejos, ¿verdad? Quieres ser el mejor en lo que haces. Quieres hacer un buen trabajo. Así es como lo logras. Tienes sentido. En mi opinión. Y Jillian, además de tu app de fitness, ¿cómo pueden contactarte después del programa? Todo lo que hacemos ahora está en The Fitness App. Puedes visitar JillianMichaels.com o TheFitnessApp.com para acceder a mis blogs. Nuestros podcasts se transmiten allí y también puedes seguirme en redes sociales. Realizo contenido en IGTV y YouTube. Todo gratis. Además, ofrecemos entrenamientos gratuitos de 7 minutos en la app. No necesitas pagar nada. Lo descargas. Hacer microentrenamientos durante el día no cuesta nada. Tenemos una comunidad en Facebook, la de Jillian Michaels. Al menos obtienes comunidad, consejos, entrenamientos, todo gratis. Pero la app es mi centro principal para mí. Listo. Aquí está la versión ajustada. Perfecto. Voy a agregar todo a las notas del programa. ¿La aplicación tiene secciones para personas según su nivel de condición física? Si alguien está listo para sumergirse en el fitness por primera vez, ¿es adecuada tanto para principiantes como para los más avanzados? La app tiene un motor muy único. Cuando digo motor, me refiero particularmente a la tecnología y la forma en que funciona. Así que personaliza todo, desde tu condición física hasta tu nutrición. Por ejemplo, queríamos crear una plataforma fluida para la atención plena y las meditaciones, la comida y la nutrición. Y el fitness. Solo para el fitness puedes llegar y decir, está bien, solo quiero seguir entrenamientos. Como toda mi biblioteca de DVD está ahí, si la quieres. Quiero seguir el entrenamiento, proyectarlo en mi televisor y hacer ejercicio. Genial. Genial. Quiero un entrenamiento de audio para mi carrera de recuperación. Genial. Quiero un entrenamiento personalizado ahora. Ve al generador de entrenamientos y elige si soy atleta intermedio o avanzado. Prefiero 20 minutos hoy, aunque pueden ser 10 o 45 minutos. Tú decides. Quiero un entrenamiento de cuerpo completo. Quiero hacer abdominales y trabajar la parte inferior del cuerpo. Tengo equipo disponible y crearé un plan con 2,000 ejercicios. También hay programas de yoga, kickboxing, pérdida de peso y aumento de músculo. Disculpa, mi perro se despertó al final de nuestra entrevista. Y es esencialmente todo. Personalizable según tu nivel de condición física, objetivo de fitness, gustos de entrenamiento, preferencias de ubicación, gimnasio, exterior, casa. Esa es la idea. Un programa de fitness, nutrición y mindfulness altamente personalizable en una sola plataforma. No necesitas tres apps en resumen. Y la gente puede empezar gratis, ¿lo está bien? Claro, prueba gratis por siete días. Si no te convence, cancela sin problema. Muy bien, Jillian. Sé que debes irte, pero disfruté nuestra charla, conocer tu trayectoria y saber más de ti. Gracias. No, gracias a ti, cariño. Que tengas un buen día. Aprecio mucho tu tiempo. Igual, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.